Oye, ¿batallas mucho para hacerte el nudo de la corbata? ¿Has visto varios tutoriales y no tienes ni la menor idea de cómo hacerlo? ¿Porque se vuelven pasos muy confusos? Pues aquí te traigo una técnica que va a ser sumamente sencilla. Es más, es el nudo más sencillo que vas a poder utilizar y que de hecho ni siquiera depende de ponerte la corbata sobre el cuello. Porque he visto muchas personas que cuando se ponen la corbata en el cuello se confunden y no lo alcanzan a ver bien. Así que pon mucha atención porque va a ser la parte más sencilla que vas a encontrar, fácil, rápida y te vas a sacar del apuro. Lo primero que tienes que hacer es tomar la parte de la corbata y te la vas a quitar del cuello. Así de sencillo, no vas a necesitar colocarla en el cuello. Fíjate muy bien, porque en estos sencillos pasos vas a encontrar la fórmula. Fíjate, vas a colocar la palma totalmente extendida para la parte de la corbata y vas a hacer que la corbata llegue más o menos al codo de tu brazo. Así va a funcionar. Es para prácticamente todas las estaturas, prácticamente todas las personas, aunque depende un poquito del largo de la corbata y también va a depender un poco de tu estructura y escala corporal. Pero básicamente para todos va a ser igual. Fíjate, la tienes así, así como la tengo, con la palma hasta el codo. Y esta parte de atrás que vamos a tener, que es la parte angosta, la vamos a pasar por delante tres veces. Es la cosa más sencilla. Lo vas a encontrar fácil, lo vas a encontrar rápido, pero son tres veces que va a pasar por enfrente. Fíjate bien, aquí mantengo la palma, paso una, la tengo aquí atrás, paso dos, hacia abajo y tengo paso tres. Ya se estaba haciendo la cuarta, no, solamente tres. Fíjate, uno, dos, tres. Hasta los vamos a numerar. Tienes paso uno, dos y tres. Digamos tres tiras de la corbata. Evidentemente es la misma corbata, pero tienes uno, dos y tres. Hasta ahí la llevas, ahí tienes que tener los tres y tienes el largo de la corbata prácticamente como la mantenemos de la palma a el codo. Vas a tomar la segunda. La segunda tira, acuérdate, de arriba hacia abajo es uno, dos, tres. Entonces vamos a tomar la segunda, que es esta. La vamos a tomar y la vamos a pasar por debajo de la primera. Fíjate cómo la voy a pasar por debajo. Fíjate bien, la paso por debajo, la voy jalando hacia arriba, la voy jalando de manera tal que se va haciendo mi nudo. Fíjate cómo ya se está haciendo el nudo. Aquí tienes que acomodar para que la parte de adelante quede efectivamente adelante y la de atrás quede por detrás. Ahí la vas jalando y lo tienes. Ahora te la tienes que colocar. Ahí tienes la corbata ya armada. Prácticamente aquí está tu corbata armada. Tienes que separarlo para que pueda entrar en el cuello. Y ya que la tienes en el cuello, ahora sí, llegó el momento de acomodarla. Porque aquí, por ejemplo, podrías querer hacer un poquito más grueso el nudo. Aquí ya debes ir tú igualito. Ya debes tener el nudo prácticamente hecho. Aquí lo haces más grueso. Vas acomodándola. Y simplemente le vas dando los toques finales para que vayas subiendo. Evidentemente, esta corbata la tenemos que meter en la parte del cuello. Así que la puedo colocar. Puedo levantar ligeramente. Ahorita te voy a dar mis impresiones con respecto a este nudo. Pero fíjate cómo es lo más sencillo que vas a encontrar. La colocas dentro. Ahí la tenemos. A ver si no nos juega una mala pasada el micrófono. Pero ahí está. Coloco la parte del cuello. Ahí la tenemos. Vamos acomodándola. Ahí tienes tu corbata. Fácil, rápido. Llega exactamente a donde tiene que llegar. Y sin mayor problema. No alcanzo a ver bien si quedó perfectamente bien el nudo. Pero es cosa de práctica. Es cosa de ensayarlo. Colocamos la tira angosta por detrás. Y listo. Ahí tenemos el nudo de la corbata. Fíjate si ya le armamos bien la camisa. Me abotó no completo. Me pongo un saco. Ya tengo la corbata lista. Entonces, acuérdate. Los pasos son muy sencillos. De la palma hacia el codo. Tres vueltas hacia enfrente. Tienes tira uno, dos y tres. Y en esa parte vas a colocar la segunda tira por debajo de la primera. Y lo vas acomodando. Es de las cosas más sencillas. Si tú te me perdiste. No te preocupes. Puedes detener el video y regresarte a esa parte. Con mucha atención en estas primeras tres. Y en cómo se va subiendo. Para que quede perfectamente bien anudada la corbata. Es el video más rápido que he hecho. Para hacerte el nudo de la corbata. El más sencillo. Aunque para serte honesto. No es el que más recomiendo yo. Yo recomiendo que te hagas un nudo sencillo. Doble o Windsor. De los que tengo en el canal de YouTube. Porque controlas mucho más la estructura del nudo. Pero si tienes mucha prisa. Esta es la solución que vas a encontrar. Para que sea fácil, rápido. Y que te saque del apuro. Yo soy Humberto Gutiérrez. Así aparezco en todas mis redes sociales. Este video hasta lo siento cortito. Y hasta distinto. En la parte de la construcción. Pero espero te haya sacado del apuro. Suscríbete a este canal. Y dale click a la campanita. Que te avisa cada vez que subimos un video. Para que no te pierdas nada de la información que tenemos para ti. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!